Se ha cebado sobre todo en niños y adolescentes y a pesar de haber alcanzado a 45.000 personas, la gripe de este año ha sido similar a la de otros. Con todo, 139 casos graves han necesitado hospitalización y de estos, crónicos o mayores, solo 3 de 10 estaba vacunado. Como ha ocurrido con los 22 fallecidos, todos presentaban algún factor de riesgo, pero casi el 70% no se había vacunado contra la gripe. ¿Queda clara la importancia de la vacunación? Es muy importante saber que a veces la vacuna no es 100% eficaz para prevenir la gripe, pero sí es muy eficaz para prevenir las complicaciones importantes de la gripe, prevenir la hospitalización y a veces prevenir también el fallecimiento por gripe. Por lo que para la temporada que viene, el Departamento de Salud buscará dar un impulso más a la vacunación. A los enfermos crónicos que ingresen en un hospital les ofrecerá ser vacunados allí mismo. Intentarán que las embarazadas se vacunen contra la gripe más del 6% que lo hace hoy día. Y una llamada de atención en casa. Solo 3 o 4 de cada 10 médicos y enfermeras se vacuna. Así que invitarán a hacerlo al personal sanitario.